Así vengo a cantarte Hermosa melodía Pidiendo que este día Que llene de alegría A mí vengo a cantarte Porque es tu cumpleaños Le pido al Señor Que bendiga tu vida Le pido al Señor Que te llene de felicidad ¡Feliz cumpleaños! A mí vengo a cantarte Hermosa melodía Pidiendo que este día Que llene de alegría A mí vengo a cantarte Porque es tu cumpleaños Le pido al Señor Que bendiga tu vida Le pido al Señor Que te llene de felicidad ¡Feliz cumpleaños! 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 Para mí Cuando Cristo Me rescató Es un gozo Incomparable Lo que me dio Desde aquel día Cuando Él Me rescató Por amor Por amor Cristo me limpió Por amor Por amor Cristo me lavó Estaba yo perdido Pero Dios Llegó a mi vida Estaba yo perdido Pero Dios Me libertó Trae un recuerdo Inolvidable Para mí Para mí Cuando Cristo Me rescató Es un gozo Incomparable Incomparable Lo que me dio Desde aquel día Cuando Él Me rescató Por amor Por amor Por amor Cristo me limpió Por amor Por amor Cristo me lavó Cristo me lavó Por amor Pero Cristo Tuvo misericordia Para mí Y para usted Gloria al Señor ¿Cuántos están feliz Con eso hermanos Gloria al Señor Cristo nos ha liberado Amén Este canto Lleva como tema Gloria al Señor Me liberé todo Use sus manos Y cante juntamente Con nosotros Amén 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 Triste en su prisión, yo enfermo estaba y sin perdón Entonces Cristo vino hacia mí, oh gloria a Dios, Él me libertó Entonces Cristo vino hacia mí, oh gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó, rompiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó No más pecado, no más dolor Nada en el mundo me hará volver Adiós tristeza, adiós prisión, oh gloria a Dios, Él me libertó Adiós tristeza, adiós prisión, oh gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó, rompiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó A su nombre, gloria al Señor, sentimos la gloria del Señor Amén Dame más de ti Señor, queremos más de tu presencia, gloria al Señor Amén 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 Necesito inteligencia, necesito protección Necesito día a día una nueva unción Necesito que me lleve Dios más de tu amor Necesito en toda mi vida de tu ayuda, buen Señor Dame más, dame más Dame más de ti, Señor, porque sin ti yo nada soy Dame más, dame más Dame más de ti, Señor Arriba el fuego de mi corazón Dame más Necesito inteligencia Necesito protección Necesito día a día una nueva unción Necesito que me lleve Dios más de tu amor Necesito en toda mi vida de tu ayuda, buen Señor Dame más Dame más Dame más Dame más de ti, Señor Porque sin ti yo nada soy Dame más Dame más Dame más Dame más de ti, Señor Amigo el fuego de mi corazón Amigo el fuego de mi corazón Dame más Dame más Dame más Dame más Dame más de ti, Señor Porque sin ti yo nada soy Dame más 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 Así que muchas bendiciones para todos hermanos Sigamos adelante Gloria a Dios Tiempo dijo a nuestro hermano Medias en esta noche Amén